Yanela Marquina emocionó a sus seguidores al compartir un tierno video junto a su hermana menor Cayetana, hija de Melissa Klug y Jesús Barco. A través de sus historias de Instagram, la mayor de las hermanas Klug demostró el gran amor que siente por la pequeña Cayetana y se lució junto a la hija del futbolista, a quien carga en sus brazos y la arrulla mientras camina por un espacio de su casa. Como era de esperarse, Yanela no mostró el rostro de su hermana por un acuerdo familiar. Sin embargo, hace unos días Melissa Klug aseguró que tras haberlo conversado con Jesús Barco, muy pronto enseñará la carita de su última hija. Y cambiando de tema, Samara Lobatón encendió las alarmas tras compartir una inédita foto de su infancia junto a su hermana mayor Yanela Marquina, a quien dedicó un particular mensaje que ha despertado rumores sobre una posible pelea entre ambas. A través de sus historias de Instagram, la hija menor de Abelo Lobatón publicó una tierna imagen de niñas, donde ambas hermanas aparecen abrazadas. La foto va acompañada con una leyenda que llamó la atención de todos. Cuando me querías, escribió Samara sobre la foto junto a su hermana, que ha generado dudas entre sus seguidores respecto a un posible problema entre ambas que aún no ha sido resuelto. ¿Y ustedes qué opinan? Díganlo en los comentarios.